¿Qué pasó? Ya quedabas trabado Bueno, miren, les voy a mostrar una cosa bien bonita Fíjense que aquí nace agua, miren O sea, voy a tapar aquí, miren Ahí se puede hacer un pocito, güey Se puede hacer un pozo, vean Yo lo voy a dejar un ratito ahí El agua comienza a crecer ¿Verdad, Ross? O sea, empieza a salir y empieza a crecer la pocita Y después de que crece la pocita Se viene todo el agua Ya van a ver, vean Vean qué bonito Supuestamente, si hiciéramos un pozo aquí con cemento Yo creo que sí se podría hacer una Vean Miren, miren, miren Creo que hace años estaba un pocito por aquí Pero no sé, ¿qué es por aquí? Ahí están haciendo el agua Bueno, ¿de qué estabas diciendo? Que por aquí estaba un pocito ¿Y qué pasó con el pozo, Carlos? Ya vino Es que como, córrate que como aquí viene a lavar la gente Aquí pasa la gente Pues camino, entonces Cuando uno no cuida las cosas Bueno, que yo ni siquiera voy a hablar Porque la verdad no estoy seguro de qué es lo que pasó Ah, pues bien Bueno, pues fíjense que... Obviamente, este es el trabajo Ustedes pueden decir Pero es que solo la misma pasada O sea, a lo mejor Ustedes pueden creer que lo mismo que estamos haciendo Pero siempre sale ropa chuca, ¿no? Es que es la rutina diaria de una mujer de campo Porque la misma ropa vamos a lavar Ah, no, y cállate Déjame decirte que Rocío todos los días viene a lavar Ah, Rocío ¿Y por qué? Hay una razón Miren, no es porque se ensucie mucha ropa Sino que la verdad es que Rocío dice que no le gusta que se la acumule Solo por eso No porque realmente la ropa ni siquiera... A veces ni siquiera uno la ensucia, ¿no? Que ya la quieren ir a lavar Pues sí, como hay veces que está como curada Ajá, por todos los lados Entonces, hay veces que uno dice... Ya como que... Tal vez a poner ya se siente aquel... Tufis Ah, bueno Entonces sea mejor, ¿no? Pero no me veas a mí cuando decís Tufis No, acá traigo mi champú Ah, o sea, ¿qué tal vas a bañar? Pero es que es lo que se lo che A mí no me gusta desperdiciar las cosas Porque están caras No, yo no soy millonaria Y por acá tengo un acondicionador Pero a mí me gusta mucho... Este... Mantenerme el pelo un poquito más... Suave Así que creo que voy a comenzar por la ropa de Iván Porque es que la ropa de Iván me gusta lavar Vas a querer buscarla que la ropa de Iván... Este... Acumula... No, no... No acumula suciedad, no que el lodo Porque es que aquí es sucio Sí, es una barbaridad, no sé Es como... Es que él es así como que a él no le interesa Si está sucio o no El lugar o lo que sea Ajá A él... Si él anda jugando A él lo que le interesa es jugar Pero no está bueno que se descierta Y más le da igual a tu papita que está en Chuque El último pejito del pantalón Se le dio Ah, pues sí Sí, no, no... No le da gracia al trabajo Es que los pejitos de antes eran sí, ¿verdad? Bueno, pues sí, todavía hay pejitos de antes, dicen Dicen los pejitos de antes, nosotros no vamos a compartir los pejitos de antes en un futuro O sea, es como que todavía los pejitos de antes, pero ahora en día es como que es la costumbre de ponerse la misma ropa, ¿no? No es como una hora en día, de que ya no te cambias y entonces te agarras Es diferente Pero si está abundo a lavar Sí Y a bota Solo de que yo como... A mí, a mí Hay veces de que no te pones La carne, él sabe más Pero no te aburrís vos, porque fíjate que... O sea... Cuando Rocío viene por lo menos a lavar Nosotros nos ponemos a chambrear para Rocío, nos ponemos a platicar ¿Y vos? ¿Vos sola? Pues sí, vos sola es el detalle Tal vez con arroba un poco a hacer Con las piedras con arroba Ah no, porque hoy sería raro que te pongas a hablar con arroba Pero van a dejarla hablando sola y que venga, ay wey, está loca Es que me estoy desahogando de esta Así que vean Eso creo que la mayoría de ustedes saben que las zapadoreñas son muchas, no sé Y las que más lavamos en río ¿Son todas terrenos papá? Bueno, las que tenemos cerca en río, porque pues en la ciudad creo que no hay reservas Dice que en pila aunque tenga agua uno, pero no le bunda igual No, no, es verdad es que como hay más agua Acá está más agua y todo Y acá está uno más tranquilo Y lo que te estás lavando te puedes hacer bañando y no hay ningún problema Pero este es el día a día de uno guapuras, así que Creo que tienen que saberlo Yo siempre digo que muchos ponen a decir que uno contamina el río Pero es que O sea cada rato el río se está lavando No, lo que pasa es que los que dicen que uno contamina el río Son los mismos que cuando viven en la ciudad botan basura en la calle Los mismos que cuando andan una botella con agua Y se toman el agua botan la botella donde sea O la bolsa, tú me entendés Son los mismos Entonces Todo va a parar al mar dicen Pues bueno obviamente la suciedad de toda la ciudad y todo también va a parar al mar Y pues En la ciudad la gente es todavía más sucia que uno aquí en los charrales Dijera por ahí En las charralas Pero si así Siempre pasa eso La gente es aquí bien Vean hay veces que uno Por lo menos yo hago Hago videos con frases No? Hago videos cortos con frases Y hay veces que yo de repente me pongo a averiguar O escribo O escribo Y después Grabo el audio y hago mi video La gente se la agarra Se clava O sea que no es con ella Y la gente se la agarra Y es como que O sea en el mundo hay de todo tipo de personas Pero son personas que no tienen como que mucho odio en su corazón Y no hayan que inspirarle A ver por qué va? Sabe Como que no le gusta de progresar a la gente Este es el detalle Pero como No Yo estoy consciente que no es para la gente No sé por qué Es para Porque hay una gente Que uno comienza A hablar con una gente Y la otra se mete Ah verdad? Hablar Ajá Y se metan en chambre Y todo eso Como la gente va Pero bueno nosotros no estamos criticando Solo estamos diciendo Aclarando Aclarando Nosotros somos libres de express De expressarnos De soltar País libre de express Pero si o sea Cuando yo le cuento a cualquiera persona que hace videos Siempre me dice Ay dios Eso a quien no dice Siempre la gente dice a quien no Porque Más que todo es para las personas que Que pues son este Influencers Que hacen contenido Y viene de todo un producto Así que así Así que así Así que así Vean Ya la verdad Tiene el chorro de Iván Que ya está un poco fácil Digo yo que lo dejo un poco más Más limpio Más limpio Pero a ver Mira Carla Que en la tarde a veces va a quedar chance de ir a caminar No Te estoy poniendo una ¿Ah? Te está poniendo una Te está poniendo una Te toca llevar temprano Yo tenía dieta no llover así temprano Ah si Pero igual ya es falta Mira que vaya a llamarle a la Carla Voy a mandarle una necesidad ¿Y qué pasó? La mañana Pues si es raro Dice la mañana como a las 5 No pero vas a creer que estaba desesperada Que decía la Carla No me conteste la Carla No me conteste la Carla Si oye raro porque dice la Carla Dije si solo Tienes como una paga Tienes que saca a rato Se aparenta el teléfono Y que raro Dije así me conté Que saltes en iglesia Lo que pasa es que el teléfono No es por eso Y como ella ya no te manda el mensaje Ya de la mañana me acorde Y esta mujer ya no estaba conectada Vos y el ayote que el día te lo comiste O el ayote El ayote El ayote A la niña más o el ayote Se la llevaste Mamita me diga y yo gase El ayote que fuimos a... Que acordaron ahí Si La que ayoteada La que nos mandaron No no es cierto Como tren nada más allá Me lo pidió a mi abuela Ah A ver si me lo pidió a mi abuela No pudo ver el video No lo había publicado Ya no lo había publicado Ya le publicaba y no le salía nada Ah como estaba en... ¿Cómo se llama? En estreno En estreno Entonces no se había publicado todavía Lo que había ido de la realidad Si la Carla le dijo lo que no había ido de la realidad Va a ver que la Carla le trajo uno de los ayotes de él Para eso son Pero ya le dije Ya Ya me lo habíamos publicado Jajaja Pues si no para niña Mi tramo Mi tramo Ahorita bien Tal vez este le trae el bolado de Iván Pero bueno entonces vamos a seguir Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima